Hemos empezado este informativo con un príncipe de Asturias de las Letras, jienenses, Antonio Muñoz Molina, que tanto se inspiró en nuestra provincia. Y precisamente vamos a finalizar recorriéndola. Hoy nos vamos hasta Orcera. Es una localidad de la comarca de la Sierra de Segura, dentro del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas. Cuenta con muchas zonas pintorescas y parajes interesantes, como están viendo entre los que hay que mencionar, Almurjo, con una enorme piscina fluvial, Los Estrechos, Navalcaballo, Valdemarín, Linarejos y La Hueta. Lista interesante de motivos para visitarla. Así que desde Orcera, hoy les pedimos como siempre, o al menos que lo intenten, que sean felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!